Seguimos en estos retoros de riesgo, en deslizamiento por esta hora invernal, acá en Tierra Blanca. Bueno, seguimos en esta parte de Tierra Blanca. ¿Por aquí no ha venido la alcaldía? ¿No? ¿No? Bueno, no ha pasado. ¿Sí? ¿Por aquí no han pasado? Vamos a ver. Bueno, la alcaldía por este lado no ha pasado. Y aquí hay situación, vamos a ir por la parte del camino de arriba. ¿Qué tal? Bueno. ¿Sí? ¿Qué dirección es esta? Vamos subiendo. Y aquí está. Esa parte de arriba es el camino, ¿cierto? ¿No? ¿Más arriba el camino? Más arriba el de esta. Bueno, mira, por aquí tenemos. Todo este deslizamiento. Y ayer le entregamos el mercado a ella para la mamá. Para mi mamá, sí. ¿Cuál es la que está? Vuelve y repita la dirección. Calle 7a oeste, 49, 118. Ojo pues con la gente que pueda colaborar. ¿Todo está? ¿Cuál es el señor? Mira. 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 Mira, mira, mira. Mira la colada allá. Mira para allá. Ojo. Eso era hasta arriba. Ojo. La propiedad de acá. No, pero afortunadamente no. Porque por debajo sí debe estar coco o qué. No. Sí. No está coco. Es el muro con la melón. Ya no tiene reventado. Muro reventado aquí en esta dirección que la señora ya vio anteriormente. Por aquí no ha venido nadie de la alcaldía. No maneja de mi sasino. A ver, eso sí. No maneja de mi sasino. Y esa otra casa allá también que está viviendo. A ver, a ver, a ver. ¿Ah, sí? Ya, ya le íbamos a un mercado ayer. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a por el camino a mirar otra cosa acá arriba. Bueno. Hasta luego, hasta luego. Bueno. Seguimos en este riesgo acá en la Comuna 20. Y buscando, pues, personas, las mexicas para darles su mercadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!